Bueno, yo te voy a preguntar, ¿qué es la que se hace en el que pensáis con mis amigos antes? Se va a hablar mucho de la película, se va a hablar mucho del debate que genera la película Exactamente, así que no podemos estar más contentos y orgullosos Y encima no nos dice que se come tan bien Ay, qué maravilla, sí, por favor Bueno, mira, hablando de Nevenka, es algo que se ha tan potente y tan desea de contar No sé, ¿cómo se ha sentido Rolando? Pues hemos pasado por muchos momentos, ¿no? O sea, desde el principio creo que nos hemos sentido los dos muy privilegiados Y hemos tenido la suerte de encontrarnos, que ha sido aquí un match total Y sí, yo creo que ha habido como un proceso de empoderamiento, ¿no? En su caso ha sido un proceso de empoderamiento y en mi caso ha sido un proceso de empeoramiento Yo he llegado al final de la película devastado, reventado y bueno, con necesidad de terapia La verdad, sí, no, por aquí me quedan después de terapia Es una creadorísima, sí, la verdad Así que ha sido el camino inverso Sí, total, yo empecé como muy insegura, muy tal, pero remontamos Sí, yo empecé que no me creía el personaje, como no lo sentía dentro Lo veía como muy alejado Pero a medida que pasaba el tiempo, los personajes te atrapan Y eso ya acabé, pues como os he comentado Es que ricasco Y eso ya acabé Gracias.